cómo están mis amigos el vídeo de hoy siguiendo con la temática del libro de malvino es la regulación de voltaje porque necesitamos un regulador de voltaje necesariamente en una fuente las cargas no son constantes varían y esa variación de la carga hace que el voltaje varíe y obviamente eso puede cambiar considerablemente el funcionamiento del circuito en muchos casos se necesita que el voltaje sea constante para que el circuito funcione correctamente podemos observar que necesariamente hay un cambio de voltaje cuando cambia la carga y necesitamos que ese voltaje sea constante bueno entendiendo por qué cambia el voltaje debido obviamente a la relación de la resistencia de carga con el condensador entonces si la resistencia es alta la descarga es bajita y por tanto pues el voltaje se mantiene alto pero si la resistencia de carga es baja la descarga es más rápida y el voltaje disminuye en la relación de rl por c la que nos puede estar cambiando el voltaje bien entonces podemos observar aquí es simplemente pues la indicación de cómo 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 cambia ese cuál es el porcentaje de cambio de voltaje con los cambios de carga y vamos a entender aquí que tenemos nuestra fuente de poder nuestra carga y aquí en ese gráfico se observa cómo se da la descarga debido al la la las dos opciones que tenemos sin carga y con carga plena entonces el voltaje se nos puede ir variando y eso nos no es muy conveniente entonces claro cuál es la solución la solución es poner un regulador el regulador cnr es digamos así la primera opción que que aparece aquí y entonces aparece el siguiente circuito que es la fuente de poder no regulada una resistencia rs esa resistencia rs resistencia de seguridad una corriente y ese el sener que va hace que el voltaje sea constante una corriente sener y la corriente de carga aquí obviamente establecemos tenemos que la corriente y ese que la que necesitamos averiguar para poder diseñar nuestra fuente va a ser igual al voltaje entrada menos el voltaje de salida sobre la resistencia rs y la corriente sener es igual a la corriente y ese menos la corriente de carga es lo que va a entregar nuestra corriente sener y el voltaje de salida lo vamos a tomar aproximadamente igual al voltaje sener aunque sabemos que puede variar un poquito la corriente de carga pues ese voltaje de salida sobre la resistencia de carga el voltaje de salida final ya más preciso va a ser el voltaje sener más la corriente sener por la resistencia sener entonces eso son las expresiones que debemos saber para hacer nuestro cálculo aquí tenemos obviamente cuál es o cómo calculamos la resistencia limitadora máxima o sea es un concepto para poder cuál es la resistencia máxima que debemos poner para que nuestro circuito funcione y es igual al voltaje de entrada mínimo menos el voltaje de salida sobre la corriente de carga máxima esta es la expresión que nos permite calcular nuestra rs mínima bien ya aquí tenemos entonces el cálculo de is que es igual a el voltaje de entrada menos el voltaje de salida sobre rs para este caso en particular tenemos un ejercicio nos da 72 miliamperios la corriente mínima de carga que es obviamente cero la máxima corriente de carga que está con la resistencia de carga que ponemos es igual al voltaje de salida sobre la resistencia de carga es un ejercicio tenemos 60 miliamperios aquí obviamente tenemos el circuito lo que va a ser el regulador en este lado entonces tenemos la destrucción de la corriente sener mínima y la corriente sener máxima esto obviamente nos da para poder establecer cuál va a ser el funcionamiento de nuestro sener porque necesitamos establecer esos dos valores la corriente sener máxima es IS menos IL máxima 72 miliamperios menos 60 miliamperios da 12 miliamperios la corriente sener mínima entonces es la corriente sener mínima y la corriente sener máxima es IS menos la carga L mínima que esa es cero entonces nos tenemos cuando no tenemos carga toda la corriente va a circular por el sener aquí es lo crítico porque en este momento es donde el sener va a estar sufriendo más porque va a disipar la mayor cantidad de potencia el voltaje de salida real que vamos a obtener vamos a tener un voltaje de salida en una condición cuando tenemos nuestra corriente sener mínima y cuando tenemos nuestra corriente sener máxima entonces en las dos opciones tenemos el voltaje de salida cuando la corriente sener es 12 miliamperios sería 12.1 voltios pero cuando la corriente sener es 72 miliamperios nuestro voltaje de salida sería 12.5 voltios aquí el porcentaje de regulación con los dos voltajes máximo y mínimo nos da de 3.3 por ciento bien de esta forma hemos calculado todos nuestros valores aquí finalmente nuestra resistencia de rs máxima nos da 50 ohmios que es la que debemos poner esta expresión ya la teníamos antes mencionada y de esa manera tenemos nosotros la posibilidad de desarrollar nuestro nuestra fuente regulada con sener en realidad hoy en día no es común que simplemente usemos una fuente con sener es es más hoy en día las fuentes vienen integradas o sea que todo este circuito y todos estos diseños vienen ya incluidos dentro de un chip entonces uno lo que pone es el el integrado regulador pero todo parte de este concepto más adelante cuando veamos transistores vamos a ver la fuente regulada con sener y transistor que en algunos equipos muy viejos podemos tenerlos pero como les digo hoy en día es muy común que los reguladores vengan integrados y todo el circuito está incorporado dentro de un chip que hace todo el proceso y no tenemos que hacer todos estos cálculos bueno muchísimas gracias y estaremos viendo próximo vídeo sería el recortador los circuitos recortadores que son muy interesantes y bueno seguiremos viendo todo nuestro libro de malvino el idea que tengo es obviamente puede mostrarles este libro maravilloso con el que aprendí electrónica y que pues es mi deseo que ustedes también aprendan hasta luego